Yo necesito tu sonrisa Para alegrar mi corazón Y con tus besos, tus caricias Me vas llenando de tu amor Siento el aroma en mi camisa Un poquitico de tu olor Y con las notas de tu risa Voy escribiendo esta canción Yo siento tus besos Siento tus manos Siento cositas en mi cuerpo Y es que estoy enamorado Tengo la luna Y el cielo estrellado Tengo la suerte de tenerte Y es que tú estás a mi lado Amor, amor, amor Me llegas como la mañana Al calentar la luz del sol Te vas metiendo en mi ventana Y vas llenando de ilusión cada rincón Me gusta cuando me provocas Me va quemando tu calor Quiero perderme en tu locura Me estoy muriendo por tu amor Yo siento tus besos Siento tus besos Siento cositas en mi cuerpo Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Tengo la luna Más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero Tú lo eres todo Para mí Sin ti yo me siento solo Mientras más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero Por la alegría que me das Por eso y más Yo te quiero Mientras más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero Mientras más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero Vamos Mientras más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero Mientras más te quiero Más te quiero Querer Ay, cómo te quiero A la alegría Solo por un poco de tu amor Mientras más te quiero, más te quiero querer Mientras más te quiero, más tengo ganas de darte el mundo entero Gracias por ver el video